Y Tauro, ¿por qué están favorecidos los Tauro? Bueno, por muchas razones. Este año 2019 definitivamente se instala en su signo un planeta que es muy conocido para los acuarianos también, el planeta Urano. Y Urano, que genera muchísima expectativa, es el de los imposibles, los imprevistos. Eso que tú dijiste, Tauro, a mí no me va a pasar jamás. Y Urano te lo trae. Solo las personas de muy dorada edad, es decir, los que tienen más de 84, han visto pasar a Urano por la constelación de Tauro. Así que si eres un taurino de menos de la octava década, es muy probable que el año 2019 sea distinto de todos los que has vivido en tu vida. Por supuesto, desde el punto de vista astrológico, yo le recomiendo a los Tauros que se hagan su revolución solar. Eso es bien importante. Pero mientras llega el cumpleaños, que es donde inicia la revolución solar, ábrete a las sorpresas que la vida te dará. Rubén Bades tiene una canción donde dice que la vida te da sorpresas. De manera que es perfecto para los Tauros. La vida te va a dar sorpresas, la pareja te puede dar sorpresas, tus hijos te pueden sorprender con un comportamiento distinto. Y abrámonos a los milagros. Tauro, están por pasar milagros en tu vida. Esos donde tú dijiste no va a suceder y puede suceder. Es un año muy particular para los Tauros que deberían también estar muy conectados con la divinidad. Dale tú la sorpresa a toda tu familia poniéndote a hacer ejercicio si todavía no lo haces, amado Tauro. Dale tú la sorpresa a toda la gente que trabaja contigo, demostrando un nuevo talento. Y luego esperaremos que suceda aquello que considerábamos imposible, porque en este 2019 los astros sí te lo pueden traer si naciste bajo el signo de Tauro.